Esta es nuestra imagen de la semana Usando distintos espacios de la Universidad del Magdalena, el equipo directivo de la institución presidió la jornada de inducción del programa Talento Magdalena Nuestro rector Pablo Vera Salazar dispuso que los aspirantes a ser beneficiados por el programa conocieran la infraestructura física y de servicios de la Universidad del Magdalena La inducción tuvo una serie de evaluaciones que se aplicaron a 310 jóvenes con el objeto de darle el perfil vocacional hacia la profesión que posteriormente deseen estudiar La actividad contó con el concurso de los directivos universitarios y personal especializado en el manejo psicológico a manera de acompañamiento frente a la vida universitaria Hola amigos, bienvenidos Esto es El Campus TV La Universidad del Magdalena presenta El Campus TV Por una universidad más incluyente e innovadora En el Auditorio Julio Otero de la Universidad del Magdalena se puso en marcha el programa Talento Magdalena Con la jornada de inducción comenzó para los aspirantes a Talento Magdalena el proceso académico que otorgará cupos directos a bachilleres con los mejores resultados en las pruebas SABER11 Con la dirección de nuestro rector Pablo Vera Salazar comenzó la jornada de inducción del programa Talento Magdalena Que otorga cupos especiales a bachilleres destacados provenientes de los municipios no certificados La actividad tuvo un primer momento en el Auditorio Julio Otero Muñoz donde los aspirantes recibieron la bienvenida que le dieron los directivos Después recorrieron el campus y dialogaron con los directores de los 22 programas académicos que oferta nuestra alma mater Es un compromiso de la Universidad del Magdalena que gracias al apoyo del Consejo Superior De la señora gobernadora que también está muy preocupada porque los jóvenes tengan acceso a la educación Pues decidimos, bueno, si el problema es el examen de admisión Pues no le hagamos examen de admisión Traigamos lo mejor de cada municipio De cada una de las 152 instituciones educativas Ustedes son lo mejor de lo que se puede hacer en las condiciones que tiene el Magdalena Esas son, pero las tenemos que cambiar ¿Quiénes las van a cambiar? Ustedes Si ustedes después de 5 años vuelven allá a sus municipios Es decir, nosotros nos formamos Y vamos a sacar estos municipios adelante Pues los que vengan después de ustedes no van a necesitar que le demos esto Porque se lo van a ganar sobradamente Algunos se ganaron sus cupos directamente ¿Qué van a tener el que se ganó el cupo? Pues va a tener la beca, la bicicleta y el apoyo de salario mínimo Porque ya se lo ganó La inducción le dio la oportunidad a los muchachos de familiarizarse con el entorno Y obtener una visión global acerca de la profesión a la que aspiran A su turno la Dirección de Desarrollo Estudiantil le dictó a los chicos talleres de orientación vocacional Con el objetivo de ayudarlos a identificar sus competencias, habilidades y aptitudes para la escogencia de su futura profesión Es un programa muy bueno que ha ingeniado la logística de la Universidad del Magdalena Para todos aquellos estudiantes que somos de recursos muy bajos Y que tenemos la oportunidad de formarnos profesionalmente para luego contribuir al desarrollo tanto económico como intelectual del país Vengo a perseguir mis sueños para ser alguien en la vida y ayudar a mi familia a superarse La oportunidad que está dando la Universidad del Magdalena es muy importante ya que nos ayuda mucho a salir adelante Esta oportunidad que sinceramente para nosotros es lo mejor de lo mejor poder estudiar lo que nosotros siempre hemos querido Se nos hacía difícil de salir de allá y venir a estudiar acá, esta es una oportunidad muy grande para todos Nos brinda muchas oportunidades ya que podemos ingresar y estudiar lo que nosotros queramos Mi sueño es estudiar Ingeniería Civil y la Universidad del Magdalena me está dando esta oportunidad La jornada concluyó un día después de iniciada cuando los aspirantes recibieron una retroalimentación de los resultados de la prueba individual de vocación Por parte de profesionales de la Unidad de Atención Psicológica Y finalmente se les informó la carrera para la que fueron asignados tras superar la convocatoria Una intensa actividad de reconocimiento de la infraestructura física Cumplieron los bachilleres aspirantes a los cupos especiales que otorga el programa Talento Magdalena Los muchachos tuvieron la oportunidad de integrarse a la dimensión espacial de la Universidad del Magdalena Y entrar en contacto con quienes hacen posible el servicio educativo de nuestra casa de estudios Un recorrido con mucho propósito y contenido realizaron los 310 estudiantes Que se encuentran postulados al novedoso programa Talento Magdalena Los chicos exploraron las áreas culturales, laboratorios, aulas de aprendizaje y dependencias administrativas Donde reposan las direcciones de los programas académicos de la Universidad En mi corregimiento no se tiene muy claro todavía el tema de la tecnología Y pues entonces me interesó bastante el tema de la tecnología Pues con el recorrido que hicimos ayer por la Universidad Me gustaría estudiar Antropología Ya que me gusta mucho esta ciencia Ingeniería mental me gusta porque es como una manera de salvar el mundo De tanta contaminación que hay Y me parece que es una forma de aportar un granito de arena a la sociedad Decidí estudiar Ingeniería Civil porque me gusta, me apasiona mucho las construcciones Me enteré de que estaba esta carrera en la universidad Y la verdad es que soy muy bueno en matemáticas y dije vamos por ello Examiné mi pueblo y vi que la infraestructura no era muy buena Y quiero ayudar a mi pueblo y ayudar a Colombia que se encuentre en vía de desarrollo En su infraestructura El tour fue supervisado por el personal de la Dirección de Desarrollo Estudiantil Y el acompañamiento de los profesionales especializados de la Unidad de Atención Psicológica Quienes fueron los encargados de servir como facilitadores Con el propósito de que ellos se familiaricen con el entorno Y tengan una visión global acerca de la profesión que cursarán Gracias a las posibilidades que brinda el programa Talento Magdalena Luego de hacer su prueba vocacional terminamos con un proceso de entrevista Con lo cual los estudiantes pudieron tener una retroalimentación Y a partir de ese conocimiento de sus habilidades, sus aptitudes, sus competencias Elegir un programa académico acorde a su vocacionalidad Luego de estos dos días de trabajo con los estudiantes Talento Magdalena El 6 de diciembre saldrá la convocatoria, saldrán los resultados Y ellos tendrán el tiempo para entregar sus documentos Y iniciar su proceso académico durante el mes de febrero Y fue todo un éxito porque los estudiantes se dieron cuenta Que la universidad como ente académico está buscando generar valor social Está buscando poder construir en ellos unos profesionales íntegros Cabe recordar que Talento Magdalena es una iniciativa impulsada Por el rector Pablo Vera Salazar Que permitirá garantizar una mayor inclusión de los jóvenes De 28 municipios del Magdalena en nuestros 22 programas académicos Al otorgar cupos directos a los dos bachilleres Que obtengan los mejores resultados en las pruebas a ver Provenientes de las instituciones educativas De los entes territoriales no certificados del departamento Muy grato resultó para todos los aspirantes del programa Talento Magdalena La jornada de inducción, el recorrido por las instalaciones de nuestra universidad Y el contacto con el personal docente y administrativo Los bachilleres participantes en esta iniciativa Destacaron el criterio de inclusión del programa Y la posibilidad de consolidar su proyecto de vida por medio de este Múltiples reacciones favorables fue lo que arrojó Entre estudiantes y padres de familia La jornada de inducción que recibieron los 310 aspirantes Al programa Talento Magdalena Por medio del cual se procederá a la asignación preferencial De cupos especiales de estudio Para chicos de 28 municipios del departamento Que no están certificados en el sistema de educación nacional Por ser jóvenes de bajo ingreso Su familia, la mayoría son pescadores O son campesinos Y es una oportunidad muy valiosa Que no podemos desaprovechar nosotros como padres de familia Para lograr el éxito O sea, la meta que ellos persiguen Ser buenos profesionales Y la Universidad de Magdalena Les está dando la oportunidad Que la hija mía Viasali Fue la que sacó más puntaje en el bachillerato De Piñuela Que tenía aquella Piñuela al colegio A echarme una charla con el rector Con la coordinadora El día siguiente fui con la niña Pibijaya A tomar, a sacarle fotos Una fotocopia de unos documentos Que me dijeron Muy contento Los bachilleres y sus familiares Resaltaron el hecho Que el programa Talento Magdalena Es el único en su especie Que otorga cupos directos A los dos bachilleres Que obtengan los mejores resultados En las pruebas AVER-11 Pertenecientes a municipios no certificados En cada proceso de admisión De la Universidad del Magdalena Motivo por el cual La institución destinará De su oferta ordinaria Hasta 20 cupos especiales En cada uno de los programas De pregrado presencial Y 15 en los programas De la Facultad de Ciencias de la Salud Felicito verdaderamente al rector Que ha tenido la iniciativa Y verdaderamente que salen muchos niños favorecidos Agradecido primeramente con Dios Y con la universidad Que nos abre las puertas Una oportunidad que todos estamos esperando Es muy lamentable que muchos niños salgan Tengan muchas aspiraciones Después que terminan Y que queden solamente con lo básico Y el bachillerato Pero que esta oportunidad Que se les está dando a los jóvenes Para que salgan adelante Y que es un futuro para ellos En el recorrido que hicimos Nos demostraron todas las condiciones Y todos los elementos necesarios Para que salgan bien preparados Y competitivos a nivel nacional En todos los aspectos En todas las carreras que ellos elijan Los beneficiados de Talento Magdalena También tienen derecho A una exoneración del pago Por concepto de inscripción En el proceso de admisión Y del 90% del valor de la matrícula Durante un máximo de 10 semestres académicos Asimismo, recibirán un apoyo económico semestral De medio salario mínimo Para gastos de textos Y materiales de estudio La entrega de una bicicleta Como medio alternativo de transporte Y la inclusión en los programas De almuerzos y refrigerios Por su valioso aporte A las tradiciones orales y culturales De la región Caribe La Universidad del Magdalena Le otorgó grado honoris causa Al compositor Aurelio Núñez Bermúdez El título entregado por nuestra alma mater Al ganador del premio Grammy Corresponde al programa De ingeniería agronómica Carrera que comenzó a estudiar Hace 37 años En ceremonia solemne y especial Celebrada en la sala de juntas De la rectoría La Universidad del Magdalena Le otorgó el título honoris causa Como ingeniero agrónomo Al compositor oriundo de la Guajira Aurelio Yello Núñez Bermúdez Quien recibió la distinción académica Como reconocimiento a sus 45 años Dedicados a la vida artística A Dios gracias por este momento tan importante Y a ustedes resaltar Mis verdaderos sueños Gracias a ustedes Por decirle al mundo Que esto estaba Escrito dentro de mis sueños En mi corazón y en mi vida El título honorífico entregado al señor Aurelio Núñez Es en el programa de ingeniería agronómica Teniendo en cuenta que de acuerdo a las consideraciones Expuestas a la comisión del mérito universitario A finales de 1980 El homenajeado comenzó a estudiar Ingeniería agronómica En la Universidad del Magdalena Sin poder concluir su carrera Por problemas derivados de su condición económica Y episodios de violencia Que implicaron el desplazamiento de su familia Cumplir Este escalón Porque si yo no fuese Un gran folclorista Un normal compositor Yo pienso que No hubiese llegado aquí Pero esa es una herramienta Que me dio Dios Para poder llegar a este momento El Yeyo Núñez Se ha destacado como ganador Del Festival de Compositores De San Juan del Cesar Siendo uno de los compositores preferidos De cantantes vallenatos Reconocidos a nivel mundial Fue escogido como compositor del año En tres ocasiones En el 2008 Obtuvo el Grammy Latino Con la canción titulada Listo pa' la foto Y en el 2009 Logró el premio Grammy A la excelencia Con el álbum Te dedico mis triunfos Y un reconocimiento especial Con las canciones El Nobel del Amor Y el original Amigos Estamos en el Campus TV Vamos a una breve pausa Y en segundos Más notas de interés Generadas desde nuestra alma materna Ya regresamos El Campus TV Por una universidad Más incluyente E innovadora El Campus TV Por una universidad Más incluyente E innovadora 53 estudiantes Del programa de medicina En la Universidad del Magdalena Recibieron sus batas blancas Como símbolo Del inicio De su año Internado rotatorio Este grupo De futuros médicos Conforman la corte Número 22 Y se destacan Por ser uno de los que Ha logrado Mejores resultados Académicos La Universidad del Magdalena Impuso batas blancas A 53 estudiantes Del programa de medicina Adscrito a la Facultad De Ciencias de la Salud El acto Simboliza El compromiso ético Y profesional Con su vocación Y el trabajo De cumplir a cabalidad Sus preceptos Otra promoción Que hemos forjado En el tiempo 53 estudiantes Que inician Internado rotatorio Que son prácticas Profesionales Y para nosotros Han sido 5 años En escalonamiento Continuo Mejoramiento Continuo En un proceso De formación A nivel de investigación Extensión Y fortalecimiento En la academia Con los chicos Y observando Nuestro fruto Y los posibles Ya egresados Del programa Los médicos Que llegan A posicionarse En la ciudad En la región Y en el país Para nosotros Una gran satisfacción La ceremonia Constituye un orgullo Para toda la comunidad Universitaria Teniendo en cuenta Que cada vez Que se termina Un ciclo como este Se está más cerca De cumplir los sueños De los jóvenes Que llegan A la universidad Y de esta forma Se les ofrece Más profesionales A la sociedad En el área De la salud Indescriptible Lo que se siente Pues han sido Varios años De estudios De trabajo De logros De muchos fracasos Muchas emociones Este es un momento Que todos Anhelamos Desde que comenzamos A estudiar medicina Y ya ahora En décimo semestre Alcanzarlo Tener la bata Y hacernos acreedor Del título De médico Interno Es una sensación Indescriptible Fundamentales Para todo esto Y eso es lo que Vamos a representar De ahora en adelante En cada uno De nuestros puestos De rotación De internado Nuestros antecesores Han tenido Una excelente referencia Han sido Pilares fundamentales Para construir La base Que tenemos hoy en día El compromiso Es realmente Grandísimo Porque ellos Han dejado Una huella Muy grande Una huella Muy alta Y nuestro compromiso Es cazar en sus zapatos De estar a su nivel Y superarlos Este logro Significa Primero que todo Una bendición Al haber estudiado En este centro universitario Ya que es uno De los centros universitarios Que ahora mismo Están más cotizados A nivel de Colombia A nivel de la costa Para mí Es digno Y placentero Que mi hija Haya estudiado aquí El fondo histórico Del significado De la bata blanca Podría derivarse Del sentido figurado Que la blancura Imprime a los actos médicos Siendo este color Símbolo de vida En este caso El blanco de la bata Adquiere un significado Que identifica Por una parte La distinción Del médico Como persona distinta Que ocupa Un lugar reconocido Por el resto De la sociedad La Universidad De Magdalena Seleccionó Al grupo de estudiantes Beneficiados En la convocatoria Conexión Global 2017-2 Con el que 44 jóvenes Viajarán a universidades De Europa Y Asia La universidad A través de esta iniciativa Cubre los gastos De transporte Un monto Para sostenimiento Y el seguro médico Internacional Felicitarte Porque pasaste En la beca Conexión Global 2 De 2018 Como parte Durante el proceso De consolidación De la dimensión Internacional La Universidad Del Magdalena Concluyó La selección De un grupo De 44 estudiantes De diferentes Programas académicos Como los beneficiados Del segundo periodo De este año Del programa Conexión Global Que impulsa La movilidad estudiantil Hacia el extranjero Y que en esta oportunidad Tendrá como destino Para intercambios Instituciones de educación Superior De Europa Y Asia Realmente Es un sueño Desde el momento En que Decidí estudiar Negocios Internacionales Y pues Estoy muy 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 feliz 50 cupos 50 apoyos Estaban disponibles De los cuales Otorgamos 44 Es un número interesante Vamos a tener Desde este año Comenzamos con 50 cupos Por convocatoria Es decir Para enviar A 100 estudiantes Por año Con becas completas De la Universidad Magdalena Desde este año También comenzamos Gracias a la autorización Del rector Con becas completas Para todos los estudiantes Entonces se creció Tanto en inversión Por el hecho De que todas las becas Son completas Como en número De estudiantes Movilizados En el marco Del programa Conexión Global A instancias Del cual los jóvenes Viajarán a sus países Destino En el segundo semestre Del 2018 Se destaca Que por primera vez En la historia Se enviarán estudiantes De Uni Magdalena A centros educativos De China Como es la Universidad De Chongqing Y a Taiwán En la Universidad Nacional Unida de Taiwán Con la que se tiene convenio Sacar pues El dinero Para pagar un tiquete Para suplir la vivienda Ya sabiendo pues Que es más caro Para nosotros Realizarlo Nos da la posibilidad De hacerlo Pues sin la ayuda De la universidad Creo que sería Muy difícil Para todos los que Estamos aplicando Esta convocatoria Realizarlo Entonces es magnífico Bueno Me dirijo a la ciudad De Chongqing En China Voy con expectativas De primero Desmitificar muchas cosas Y cumplir los sueños Por decirlo así Y conocer muchas ciudades Que a lo largo de la vida Uno ha ido estudiando No pues imagínate Que emoción Ya quiero llamar a mi mamá Llamar a todos Contarle a mi novia Contarle a todo el mundo En serio Muchas gracias Mi invitación Para los estudiantes De la Universidad Magdalena Es que pueden hacer Muchísimo más Por su universidad Inclusive Poner hasta el otro lado Del mundo Solamente estudiando Aquí Esforzándose Aprendiendo un segundo lenguaje La Universidad Del Magdalena Le brinda a los estudiantes Becas completas Que le permiten Costear gastos De traslados aéreos Monto para manutención Y seguro médico internacional Este tipo de intercambios Estudiantiles Hace parte De la política De internacionalización Contemplada En el plan de gobierno 2016-2020 Por una universidad Más incluyente E innovadora De nuestro rector Pablo Vera Salazar Con el concurso De dos invitados especiales Se llevó a cabo La primera jornada Físico-deportiva Para personas En condición De discapacidad física La actividad Fue organizada Por el programa En tecnología En educación física Recreación y deporte Del Instituto De educación a distancia Y formación para el trabajo La Universidad Del Magdalena A través del Instituto De educación a distancia Y formación para el trabajo Realizó con éxito La primera jornada Físico-deportiva Para personas En condición De discapacidad física Organizada por los directivos Estudiantes Y docentes Del programa En tecnología En educación física Recreación y deporte Cumplió la población Discapacitada En condición de discapacidad Cumplió Escucharon dos ponentes Nacionales e internacionales Y esto les crea Una motivación Para seguir trabajando Y seguir capacitándose En esta área Para que se den cuenta Que nosotros Apoyamos Y nosotros seguimos Y nosotros vamos a seguir Respaldando El eslogan De nuestro rector Más incluyente Es bien importante Hacer una política Transversal No solamente En lo académico Sino en lo social Extender estos programas De la universidad Que son tan Decisivos En la vida De tantas personas Pero que no tienen La posibilidad De acceder a la información Estos espacios Donde promueven La formación Para personas Con diversidad funcional Como política institucional En la Universidad De Magdalena Van a favorecer mucho No solo a la población Con diversidad funcional Sino A todo nuestro país Van a ser patria Es muy bueno Durante la actividad Los participantes Hicieron demostraciones En diferentes disciplinas Deportivas Entre ellas Voleibol sentados Lanzamiento de bala Disco y jabalina Atletismo Asimismo Realizaron pruebas De obstáculos Y rumba terapia Excelente Para la inclusión Y nos abre campo Para nosotros Ser profesionales Y ser una mejor Persona adelante Ser una profesional La universidad La universidad Se ha movido Con nosotros Ahora Falta con los estudios Que también se está moviendo Ahora Nos toca A nosotros Salir adelante Ahora De verdad Nos tienen en cuenta Ya que muchas Personas Nos discriminan Por ser Por la capacidad Que tenemos Y Pues nos facilita Conocimientos Y también Nos facilita Este compañerismo Entre otros Y conocernos Y explorar Lo que nosotros De verdad Podemos dar Muy buena Esta actividad Porque Bueno pues Nos ayuda a demostrar Lo que nosotros somos Acá Que si podemos Esta actividad Muy buena Para nosotros Los deportistas La jornada Contó además Con la participación De dos atletas Paralímpicos Héctor Julio Rojas Destacado Y Fernando Mina Participante En los Juegos Paralímpicos De Londres 2012 Quienes compartieron Con los asistentes Sus experiencias De vida Y como siendo Discapacitados físicos Han podido Sobresalir En el campo deportivo A nivel nacional E internacional Destacando Medio centenar De actividades Se llevó a cabo La rendición Pública de cuentas De la Vicerrectoría De Investigación De la Universidad Del Magdalena Cabe recordar Que la rendición De cuentas Es el acto administrativo Mediante el cual Un responsable De la gestión Informa sobre Los avances De la entidad A su cargo La Vicerrectoría De Investigación De la Universidad Del Magdalena Desarrolló La audiencia Pública En rendición De cuentas De esa dependencia La actividad Se llevó a cabo En el Auditorio Roque Morel y Zárate Con la masiva Asistencia De estudiantes Investigadores Docentes Y Comunidad Y Comunidad Académica En general En menos de dos horas El máximo responsable De esta unidad académica Ernesto Amaru Galvis Lista Entregó un completo Informe De la región A corte Del 30 de octubre De 2017 Mostrar que efectivamente Las decisiones Que se toman Y las estrategias Que se implementan Están alineadas Con los procesos Misionales Con lo que Quiere desarrollar La institución Mirar Que hemos hecho Reflexionar Sobre los aspectos Que seguramente Hay por mejorar Y tomar un nuevo Respiro Y arrancar nuevamente En otras iniciativas Para lo que viene Lo que resta Del año Y el próximo año La puesta en marcha Del programa editorial De la Universidad Del Magdalena La fundación Del Centro de Innovación Y Emprendimiento El apoyo de investigadores Para la participación De congresos De índole nacional E internacional El apoyo Para la realización De trabajos de grado Para estudiantes De las diversas facultades Y la capacitación Del personal administrativo En normas técnicas Relacionadas a la gestión De la innovación Y el emprendimiento Hacen parte De los logros A destacar Dentro de este ejercicio Desde la oficina De gestión Del conocimiento Pues se contribuyó Al logro De estos medios A través De las diferentes convocatorias Que se realizaron Para el fortalecimiento De la investigación El desarrollo Y la innovación En cuanto Digamos A otros logros De la vicerrectoría Como toda unidad Pues también resalto La creación Del programa editorial Que nos ha permitido Transferir A la región Gran cantidad Del conocimiento Que se produce También el simposio Que realizamos Fue pionero A nivel nacional De spin-off Estamos trabajando Fuertemente Para poder Llevar A feliz término La consecución De la política De propiedad intelectual Y el estatuto De propiedad intelectual De la universidad Como meta principal Y pues ahí De la mano Hemos hecho Contribuido Una cantidad De actividades Como el fortalecimiento Del talento humano En cuanto a capacitaciones Y cursos Y creemos que Es una meta Reajustar un poco Porque lo que viene Para el próximo año Es todavía Superior E incluso Tres veces más De lo que Estamos trabajando Y eso es un indicador Todo enmarcado Dentro del plan De gobierno 2016-2020 Por una universidad Más incluyente E innovadora La vicerrectoría De investigaciones Responsable De cuatro unidades La dirección De transferencia Del conocimiento Y propiedad intelectual La dirección De gestión Del conocimiento El centro De innovación Y emprendimiento Y la editorial Unimagdalena Por una universidad Más incluyente E innovadora Esto fue noticia En la universidad Del Magdalena Con charlas Y acompañamiento En materia De orientación Profesional Se llevó a cabo La jornada De inducción De los aspirantes A talento Magdalena Los 310 Bachilleres Que aspiran A un cupo En el programa Talento Magdalena Hicieron un recorrido Por la planta física En nuestra institución Los estudiantes Y padres de familia Elogieron A nuestro rector Pablo Vera Salazar Por darle El impulso Al programa Talento Magdalena La universidad Del Magdalena Le confirió El título Honoris Causa Ingeniería Agronómica Al compositor Aurelio Núñez Bermúdez Estudiantes De medicina De la universidad Del Magdalena Recibieron Sus batas blancas Como símbolo De inicio De su año De internado Rotatorio Esta casa De estudios Seleccionó 44 becarios De una nueva Convocatoria Del programa Conexión Global El programa En tecnología Educación Física Recreación Y deporte Del IDEA Llevó a cabo La primera jornada Físico-deportiva Para personas En condición De discapacidad Física La vicerrectoría De investigación Llevó a cabo Su rendición Pública De cuentas Por una universidad Más incluyente E innovadora Amigos Amigos Hemos llegado Al final Del Campus TV Programa institucional De la universidad Del Magdalena Recuerden Seguirnos En nuestras redes Sociales Arroba Unimagdalena Y arroba El Campus TV Hasta pronto Llevó a cabo